A la Fuerza Aérea arribaron los cuerpos de 19 migrantes guatemaltecos víctimas mortales del fatídico accidente del pasado 9 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde perdieron la vida más de medio centenar de indocumentados. El viceministro de Atención al Migrante, Eduardo Hernández, indicó durante este acto que continúan con los trabajos conjuntos con el gobierno mexicano. Hemos trabajado de la mano con las autoridades mexicanas para poder darle una atención oportuna a los afectados de este lamentable incidente y estamos buscando de la manera más expedita posible poder entregar a las familias, como lo estamos haciendo el día de hoy, los cuerpos de sus seres queridos. El día de hoy estamos haciendo efectivo el ingreso de 19 cuerpos en su totalidad. Uno entrará por la vía terrestre debido a la capacidad de la aeronave, estará ingresando a las 3 de la tarde por el puerto fronterizo de La Mesilla, en Huehuetenango, para dirigirse a Totonicapán. El resto de las personas repatriadas son 18, dentro de esas 18 todas son de sexo masculino, a excepción de una. Vienen cinco menores de edad, lamentablemente fallecidos también. Por su parte, Gloria Sandoval, directora general de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexit, dijo que buscarán la manera de poder frenar la migración irregular, peligrosa para los que conforman los distintos sexodos. Estados Reunidos, el día de hoy, en este acto solemne, revela la necesidad de redoblar esfuerzos entre nuestros pueblos para que de manera conjunta y con una visión integral establezcamos nuevas políticas en materia migratoria que contribuyan a la mitigación de los desafíos que plantea la movilidad humana, mediante la realización de acciones que garantizan el respeto y restricto de sus derechos humanos y la promoción de una migración segura, ordenada y regular. En este sentido, México refrenda su compromiso para seguir trabajando en la implementación de acciones que materialicen la visión y la voluntad política de nuestro gobierno en pro de la migración, cuyo enfoque se encuentra centrado en generar bienestar para esta población, garantizando su seguridad e integridad dentro de nuestro territorio. Finalmente, queremos expresarle a su gobierno y a los familiares de las víctimas de esta tragedia nuestro más sentido pésame, esperando encuentren consuelo y pronta resignación ante su irreparable pérdida. Aún está pendiente el ingreso de cuatro cuerpos de migrantes guatemaltecos que fallecieron en el vecino país. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.